¿Qué? ¡Ihh! ¡Ja ja! ¡Ay! ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos? Bien, yo un poco torrao de la cabeza, un poco tocado ya Porque se me fue, se me fue, se me fue, se me fue la castaña un poquito Y ya os conté en el último vídeo que eso, que se me ha ido la cosa para ir a hacer el camino de Santiago Al final yo pensaba que haría desde Roncesvalles hasta Compostela, Santiago de Compostela Con lo cual me salieron unos 700 kilómetros Mucha gente me había dicho, hostia, este es un camino muy chulo, algo así y tal Tenía previsto hacerlo en unos 10 días, acabando el 31 de diciembre por la tarde Que es justo una fecha que a nivel personal me hacía mucha ilusión hacer este camino Y llegar al final del camino en esta fecha y en estas horas y todo esto Y al final, el otro día, ayer, recibí un tuit que me ha complicado más la cosa Pero que creo que le da más sentido y la hace más bonita Resulta que el 31 de diciembre de hace 5 años fue justamente cuando murió mi madre Y como decía en el otro vídeo, que os dejo el enlace aquí debajo, como decía Pues bueno, es una especie de ciclo que no es que toque cerrar, pero sí que toca ordenar un poco Y bueno, hacer el camino de Santiago y hacerlo solo y corriendo, pues para mí va a tener este sentido Y me apetece, me apetece mucho, ¿no? Tengo muchas ganas de hacerlo de esta manera Pero el otro día recibí un tuit que me decía Oye, ¿por qué no sales desde aquí? Y tomará más sentido Y entonces pensé, hostia, claro, pero de repente en lugar de 700 kilómetros pasas a 1100 Y entonces cuando ya estaba en los 1100, porque la cosa me empezó a picar, dije Coño, ¿y si en lugar de 1100 y salir de Barcelona te salen 1200? Y sales desde Tordera, tu pueblo, desde casa de tu padre Y bueno, pues justo antes de salir, pues voy a ir, comemos un poco, me preparo una comida de estas tan chulas Voy a ver a mis tíos, el hermano de mi madre, a mi abuela, la madre de mi madre Y no sé, hablo un rato con ellos, les cuento la locura porque todavía no la sabrán Y me voy ya cargado, ¿no? Me voy cargado al principio del viaje para llegar cargado también al final del viaje Y creo que así lo haré Así que, como por días no me daba Lo que voy a hacer para hacerlo en 10 días es La primera parte Voy a hacerla en bici Entonces voy a hacer una buena kilometrada en bici Para que la segunda parte la pueda hacer corriendo y me dé tiempo de hacerlo todo Seguramente, pues los últimos días me toque correr a 60-70 kilómetros diarios Y los primeros días me toque hacer 100-150 en bici para llegar a tiempo Aún no me he hecho el planning Hay mucha gente que me estáis diciendo Oye, avisa cada día por dónde vas a pasar Porque nos gustaría venir a saludar Me hace mucha ilusión, de verdad Sí, sí que me hace mucha ilusión encontrarme con todos vosotros Sé que cuando pase por los pueblos y por los sitios Hostia, hay mucha gente que le gustaría animarme o saludarme O simplemente, yo qué sé, decirme Hey Valentín, venga va Estoy muy agradecido por todos los ánimos que he recibido De toda la gente que, hostia, que ha visto el vídeo Y que lo ha compartido y que todo esto Y me habéis ido diciendo Hostia, venga va Llegarás y cuando no te quede en piernas Seguro que te queda cabeza Y si no, seguro que te empujan de otro sitio Estoy muy de acuerdo en esto Y os agradezco mucho todo este ánimo Y las ganas que tenéis de venir a verlo Pero, como os dije Creo que me toca hacerlo solo Y quizás sea egoísta, eh Pensarlo así Y pensar muy en mí mismo Pero creo que es lo que me toca hacer ahora Este año, como os he dicho He hecho muchas cosas con mucha gente Que las he hecho por mí Pero acompañado y arropado de mucha gente Y esta vez sí que me toca Interiorizar un poquito Bueno, así que, claro Está claro que como cada día Voy a colgar el vídeo del día No sé cómo Pero me voy a llevar una mochilita En esa mochilita Supongo que llevaré GoPros Y algunas baterías Y cuando llegue a cada pueblo O a cada alberga O a cada sitio Pediré un ordenador Para intentar subir el vídeo Porque ya os digo Que no voy a llevar más Que esta mochilita Que es la que corrí para caballos de albén Bueno, en fin Oye Buen fin de semana a todo el mundo La suerte está echada Como dicen en latín Alea jacta est Y madre mía Qué locura Qué ganas de hacerlo Y os iré informando de la cosa Os informaré de la ruta Cuando se acerque el momento No soy muy de preparar estas cosas Ni mucho menos Pero quizás sí que diré Bueno, salgo tal día Más o menos el primer día haré 100 El segundo 150 Tal Porque Quizá no durante la carrera Pero cuando quede parado A pasar la noche En cada uno de los sitios Pues igual ahí sí que es un buen momento Para los que tengáis ganas de saludarme Y yo también tendré ganas de saludaros Y pegaros un buen abrazo Así que Hostia, creo que en lugar de dormir Tendría que ir en el hotel Voy a correr un poquito Y prefiero dormirme Mientras corro Que sí voy haciendo kilómetros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!